Mi almizcle, mi perfume, mi amor, mi brillo lunar, la que es más cercana a mí, la que conoce mis secretos, la que existe junto a mí, mi hermosa sultana. Mi vida, mi existencia, mi bebida, mi paraíso eres, mi primavera, mi felicidad, mi amor, mi amada rosa, mi rosa sonriente. Mi árbol, mi oradora, aquella a quien miro, eres mi jardín de rosas, mi deseo, mi perla más valiosa, mi mañana, mi conversación, mi tarde. Mi felicidad, mi celebración, mi consejo, mi resina, mi sol, mi vela, mi naranja, mi granada, la luz que reúna mis aposentos. Música 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 Maide Brand, quiero que sepas que a mí no me quemará ningún fuego. Música ¿Sabes por qué? Porque yo misma soy el fuego. Música 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 Pero hay un dragón que vive aquí con ustedes. A una secha. Parece estar esperando la oportunidad correcta. Puedo verlo justo aquí. Música Pero un día vendrá un viento fuerte que convertirá al pez en un fuerte y gigantesco dragón. Música Creen que tu mamá se desee en un fuerte y gigantesco dragón. Música Pero estaré lleno. Música 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 Te lo advertí miles de veces Pero tú solo hiciste lo que sabes hacer Si lo está diciendo por nadie Yo no tengo nada que ver La mujer se suicidó Yo no lo olvido ¿Quiénes creen que son para intentar quemar a la suerte? Juro que no tuve nada que ver con eso Solo hice lo que me pidieron Por favor, déjame ir La Sultana Hurrem Nunca deja sin castigo a quienes la desafían Tendrán que pagar por lo que hicieron Por favor, no me mates Juro que no fue mi culpa La muerte Aquí habrá muerte Las aguas del mar Se teñirán de sangre Este fuerte dragón Destruirá todo en su camino Destruirá todos sus enemigos Uno tras otro Sin piedad No dejará a nadie con vida Destruirá todo en su camino 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi líder, mi vida en este gran imperio, mi planta, mi azúcar, mi tesoro, mi paz interna en este mundo, mi amada, mi Yusuf, mi vida, mi existencia, el hogar de mi alma, mi Estambul, mi Caramán, mi amor que vale más que toda Roma, mi Badakshan, mi Kipchak, mi Bagdad, mi corazón, mi amor, con hermoso cabello, con cejas de arco, ojos que queman, ojos misteriosos a los que soy adicto.